En este tiempo de pandemia, la reactivación económica de los ciudadanos es lenta. Una de las alternativas para aumentar los ingresos es el marketing digital. Negocios físicos se volcaron a lo digital durante la pandemia. Porque, por el tema del confinamiento, y esto ha hecho un despertar digital a nivel de Ecuador y América Latina, en cómo yo logro seguir vendiendo, cómo tengo contacto con mis potenciales clientes a nivel de medios digitales. Y para eso están las redes sociales, la página web, el WhatsApp. En fin, hay muchísimos mecanismos ahora que la gente ha volcado justamente esos canales de comunicación a los emprendimientos digitales. Profesionales, por ejemplo, que pueden lanzar sus mentorías, sus asesorías a través de medios digitales. Grupos segmentados a quienes quiero ofertar productos o servicios. El saber segmentar y tener bien claro diferentes avatares en tu nicho de mercado, para tu portafolio de productos, es importante. Porque yo ahí, aparte de saber en qué red social está, voy a saber cómo hablarle, voy a saber a qué horas está esta persona. De pronto, como es una ejecutiva, no tiene tiempo durante el día, pero sí tiene tiempo a la noche. Entonces, posteo en la noche la información que yo quiero que vea de mi marca. Estrategias, asesoramiento y acompañamiento. Dentro de katiaman.com estamos por sacar una academia donde va a estar de manera recurrente quienes se suscriban. Muchos cursos, ya vamos a arrancar con 18 cursos, donde de alguna manera tienes organizada la información, porque en internet tenemos mucha información y a veces el emprendedor puede confundirse. Entonces, siempre la mentoría y la capacitación de manera ordenada y también flexible, para que tú puedas tomarlo en cualquier horario del día, es importante.